En el departamento del Norte de Santander, la entidad más querida por todos los colombianos avanza en cuatro grandes proyectos de infraestructura, donde se construirán tres subsedes y un tecnoparque. La primera subsede se encuentra en Tibú, Norte de Santander. Contará con 8.900 metros cuadrados, donde se beneficiarán alrededor de 2.500 aprendices por año. El presupuesto de esta obra se definirá una vez se realicen los estudios de ingeniería y serán financiados entre el SENA, Ecopetrol y el municipio de Tibú. La segunda subsede se construirá en el Zulia, Norte de Santander. Beneficiará a 40 municipios del departamento. La primera fase se construirá en un plazo de 12 meses, beneficiando a 1.200 aprendices por año con una inversión total de 15.106 millones de pesos. La tercera subsede que se adelanta está ubicada en Los Patios, en un convenio SENA con la Gobernación del Norte de Santander, donde 600 aprendices, empresarios y personas en busca de trabajo se beneficiarán, ya que contarán con ambientes de formación para sistemas, confecciones y marroquinería, oficinas administrativas y una oficina satélite de la Agencia Pública de Empleo, con una inversión total en su primera fase de 2.688 millones de pesos y un área total de 772 metros cuadrados. En la segunda fase de este proyecto se crearán ambientes de formación para que funcione la Escuela de Gastronomía y Barismo, beneficiando así a 500 aprendices por año con una inversión total de 3.300 millones de pesos. Y en el último proyecto se construirá un Tecnoparque y Tecnoacademia en la ciudad de Cúcuta, beneficiando 8.340 personas por año, entre aprendices, estudiantes de noveno, décimo y once grado, de instituciones educativas y sectores productivos, con una inversión total entre el SENA y la Gobernación del Norte de Santander por 3.557 millones de pesos. ¡Gracias!